Ya estamos en la recta final. La ecografía del tercer trimestre se realiza sobre las 35-36 semanas y nos permite valorar la postura del bebé de cara al parto y su estimación de peso. Ese día incluiremos también una visita presencial para valorar la analítica del tercer trimestre, administrar la vacuna de la tosferina y recoger los cultivos vaginorectales que nos permitirán valorar si es necesario el antibiótico en el parto. Ese es el momento de hablar del plan de parto, de solucionar todas las dudas y que la siguiente visita será alrededor de las 40 semanas si no has parido antes. Ahí harás una visita con la comadrona para solucionar las dudas y hacer correas en el caso de que fuera necesario. El mismo día se te programará la inducción a las 41 semanas, dada la excepcionalidad de la situación para reducir el número de controles, no se va a dejar evolucionar el embarazo hasta la semana 42. Se deberá provocar el parto a las 41 semanas a todas las gestantes de bajo riesgo.